En cuanto a lo que es las longitudes, la base de este rectángulo es equivalente al lado de ese cuadrado, casi aproximado. Esta longitud, la base menor del trapecio, es equivalente a este lado, al lado más pequeño del triángulo. Claro. Bueno, por ahí, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer acá es hacerlo por descarte, sobre todo. Este tipo de problema se hace así, por descarte. Por ejemplo, mirad, en la clave A vemos nosotros de que acá está formada por un trapecio, dos triángulos y un cuadrado. Pero eso es incorrecto, porque en la figura no hay dos triángulos, hay un solo triángulo. Es por eso que la primera proposición es incorrecta, por ejemplo. Bueno, acá también, igual, miren, en la D también vemos dos triángulos. Entonces no puede ser tampoco, ¿no? Porque acá no hay dos triángulos, si te das cuenta. Entonces sería también que la D es incorrecta. Muy bien, profesor. Perfecto. Ahora, en la C vemos que está formada por un triángulo, un trapecio y un cuadrado. Pero nos falta el rectángulo, porque hay cuatro figuras y acá solamente se ven tres. Entonces la C también es incorrecta. Muy bien. Entonces ya vemos que la A, la C y la D son incorrectas, ¿no? Son incorrectas. Muy bien. Veamos entonces. La B podría ser, porque mira, tenemos triángulo, trapecio, cuadrado y rectángulo. Triángulo, trapecio, cuadrado y rectángulo. Pero date cuenta que el lado, la base del rectángulo es más pequeño que el lado del cuadrado, nos dice. Bueno, a mi parecer es incorrecto. Y es más, mira, nos dice que la longitud de la base menor del trapecio es igual al lado del cuadrado. Bueno, incorrecto, cortamente. O sea, esta también es incorrecta. Y la última, a ver, está formada por un trapecio, un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Trapecio, triángulo, cuadrado y rectángulo. Totalmente correcto. ¿Te das cuenta? Y lo podemos hacer así, mira. Por ahí me dicen, profesor, trae dudas, a ver, mira. Acá está el cuadradito. La pregunta, mira, a ver, ahí está. Más o menos así. Ahí está. Y de esta manera. ¿Te das cuenta? Y se formaron las cuatro figuras. Y bueno, es eso, ¿no? Correcto. Ahí está. El trapecio, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. Muy bien. Entonces la clave de alternativa sería la I de Imanito.